Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Buenos días a todos. Yo, pues, como siempre, ¿no?, en el primer lugar, pues, dar una bienvenida a todos, a los que estáis aquí con nosotros, como siempre, a los matrimonios, las chicas, pues, todas las personas del coro. También de este lado, ¿no?, pues, los chicos de Ferrol, de Santiago, Portiño, Pastoriza. Bienvenidos, todos. Y también, pues, como no, a aquellas personas, ¿no?, que nos están siguiendo también por medio de la plataforma de YouTube y que están este domingo, pues, también con nosotros. Bienvenidos. Yo, en el primer lugar, es agradecerles todos, ¿no?, porque, porque sabéis que, bueno, pues, hemos pasado un tiempo algo difícil, algo complicado. Hemos tenido, pues, varios contagios, unos cuantos en esta casa. Y, bueno, a veces, pues, en toda esta situación, ¿no?, pues, hemos vivido, hemos estado, hemos pasado momentos difíciles. Pero les quiero dar muchas gracias a todos por haber estado orando por nosotros, por habernos tenido en nuestro corazón, por haber estado ahí intercediendo por nosotros para que Dios nos cuidara, para que Dios nos protegiera en medio de toda situación. Y yo les puedo decir que yo creo que todos, de esta casa de Pastoriza en particular, hablo, hemos podido ver esta gracia. Hemos podido ver cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios, en medio de toda la dificultad, nos ha cuidado, nos ha protegido y ha tenido su mano, como siempre, puesta sobre cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias a todos los que estáis aquí, también los que nos están escuchando, porque, pues, también sé que han estado orando por nosotros. Y, nada, yo, me dijeron de no alargarme mucho, ¿no?, por el gozo que hay en nuestro corazón de que otra vez podemos estar aquí reunidos, ¿no? Y yo, para mí, es una gran alegría. Hoy estaba ahí la entrada esperando y veía a toda esta gente entrar, no todos vosotros, como entrabais por la puerta, saludándoos unos a otros. Y parece que no, pero en un mes que hemos estado aquí sin esta situación, esto se echa mucho de menos, mucho de menos. Esta compañía de hermanos, esta multitud saludándose, pues, con ansia, ¿no?, de verse, de poder abrazar uno al otro, de poder, pues, decir algunas palabras unos a los otros, ¿no? Yo, la verdad que en el corazón, pues, estoy muy agradecido a Dios de que podamos, una vez más, estar aquí reunidos. Sé que Dios lo ha hecho posible, sé que aquí estamos por su gracia y muchas gracias, ¿no?, a todos. Entonces, yo creo que hay muchas más personas que también están muy contentos por ello. Creo que todos estamos muy alegres, ¿no?, de que podamos estar aquí reunidos. Yo os digo una pequeña experiencia que he tenido estas semanas. Ha llegado un momento que hemos estado aquí en las mesas comiendo, como siempre los tenemos, las mesas tenemos puestas ahí para comer al mediodía. Y llegó un momento que ya solo quedábamos seis personas. Y eso era tan triste ya, digo, triste en el sentido que echaba de menos de poder estar con las personas a la hora de comer, a la hora de comunicar con ellas, de compartir algo con ellas. Y este día, cuando ya, pues, volvimos un poco a la normalidad, le estaba diciendo a David, ¿no?, que estuvimos ahí sentados juntos a la mesa. Digo, fíjate, ¿no?, qué bueno que podemos estar otra vez sentados comiendo, charlando, gozando de unos de otros, ¿no?, y estando, pues, en esta situación una vez más, ¿no? Y nada, solo que puedo decir, dale gracias a Dios por cómo nos ha cuidado en este tiempo. Y traía un salmo, traía un salmo en mi corazón que tiene que ver, ¿no?, un poco de lo que yo estaba meditando en este tiempo. Viene un poco a la raíz de la situación que hemos estado viviendo. Y en verdad quiero ser muy breve, pero quería compartir este salmo con vosotros para introducir esta reunión. Y es salmo 46. Y ayer por la noche, esta mañana también, orando, ¿no?, poniendo, pues, toda esta situación en las manos de Dios, que Dios me permita, pues, tener unas palabras, ¿no?, para poder compartirlas con vosotros y poder, en una manera correcta, introducir la reunión. Bueno, Dios puso este salmo en mi corazón, ¿no?, y yo pensaba en ello. Y aquí en el versículo 1 y hasta 5 dice, Bueno, si paramos aquí un momento en el versículo 3, podemos ver cómo el salmista nos está tratando de animar y de celebrar. Es decirnos que qué Dios tan grande tenemos, que cómo en nuestro Dios siempre podemos encontrar refugio, siempre podemos encontrar este amparo, alguien que constantemente está con nosotros para cuidarnos, para protegernos, para suplir en nuestra vida todas aquellas situaciones que nosotros somos necesitados de ellas. Todas las necesidades, todo lo que necesitamos y todo lo que nuestro corazón necesita está en Dios. Y vemos aquí, yo pensaba en una pequeña anécdota, ¿no?, pensaba de que a veces una persona se puede poner mal. Y claro, y tienes que llamar la ambulancia para que vengan a buscarla, pero claro, ya va a transcurrir un tiempo y esta persona, pues, puede suceder en este tiempo lo que sea, ¿no? Puede hasta partir de esta vida en este tiempo hasta que venga la ambulancia, pero Dios no es así. Dios es un Dios que si tú ahora en este mismo momento clamas de tu corazón, si yo clamo en este mismo momento de corazón a Dios en humildad, Dios está presente en el mismo momento. Pensaba en el ladrón en la cruz, ¿no?, que estaba en el mismo momento cuando él se arrepintió, cuando él dio cuenta de la necesidad espiritual que había en su corazón y en su vida, Dios acudió a él. Dios está en todo momento aquí con nosotros, ¿no? Entonces dice que él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y bueno, un poco, pues, pensando en este tiempo que hemos vivido, ¿no? Yo, una vez más, digo que gracias a Dios, él es nuestro pronto auxilio y ha estado, hemos visto su mano en medio de nosotros, hemos visto cómo él nos ha cuidado, cómo él, incluso por medio de todas las situaciones que hemos vivido aquí entre nosotros, nos ha enseñado muchas cosas. Yo, personalmente, si puedo hablaros por un momento de mí, me han enseñado cosas en mi corazón que probablemente en otra situación, no sé si los hubiera aprendido, pero sé que hay muchos defectos, sé que hay muchas cosas en mi vida que yo tengo que dejar en las manos de Dios, que yo tengo que confiar, tengo que usar este precioso don que Dios me ha dado la fe para que yo sobre en mi vida, ¿no? Entonces, yo podía ver esto, ¿no? Dice que, por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Y podemos ver, ¿no? Todas estas circunstancias complicadas, podamos vivir lo que sea en la vida, pero no tenemos razón de temer en nuestro Dios, no tenemos razón. Entonces, dice en el 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana, ¿no? Qué precioso. Todo proviene de Dios, esta gracia, sus aguas, sus ríos, Él todo lo está derramando para nosotros por medio de esta gracia. Siempre cuando acudimos a su trono, siempre cuando acudimos a Él, en esta mañana vamos a tener un sermón, vamos a escuchar su palabra. Dios nos ha reunido para preparar nuestros corazones, para recibir de Él, para derramar a nuestras vidas. Dispongamos nuestros corazones para ello, con mucha necesidad en nuestras vidas. Bueno, y ya aquí para la siguiente parte del Salmo, para ir terminando. Y dice, dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dice, dio Él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, dice, está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Y aquí dice, en el 8 y el 9, dice, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, ¿no? Yo pensaba en estos versículos, y qué bueno, ¿no?, que el salmista nos trata de decir, de recordar todas estas obras grandes, maravillosas, que Dios ha hecho con nuestras vidas. Él recordaba guerras, situaciones muy complicadas, pero siempre, ¿qué?, exaltaba a Dios. Y decía, no, es que para Dios nada es imposible. Dios puede quebrar el arco, Dios puede hacer lo que sea para traer paz a tu corazón, para que tú puedas, de verdad, descansar en Él. Y dice aquí, ya para ir terminando, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y yo me paraba en este versículo. Y me miraba a mí mismo y digo, ¿cuántas veces no sé estar quieto? ¿Cuántas veces no sé despojarme de aquellas situaciones donde yo tengo que dejar a Dios obrar en mi vida? Donde yo tengo que dejar ser llevado por el Espíritu Santo para que Dios haga de mi vida lo que Él, en su grandeza, se ha propuesto. Porque Él nos ha llamado con propósitos muy grandes para nuestras vidas. Pero yo muchas veces, al no usar este precioso don, como dijimos en el principio, al no usar la fe y recibir las cosas a mi vida de esta manera, descuido esta situación. Y en vez de estar quieto y esperar en Dios y buscar y orar y continuar en esta situación, busco en otros sitios, en otros recursos. Pero no me valen, no me valen, porque Dios es quien todo lo hace y de quien todo viene. Y dice aquí, en el 11, para terminar, dice, Jehová de los ejércitos, dice, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjate, no, una vez más, aquí el salmista al final nos recalca de que Dios siempre va a ser exaltado. De que Dios siempre va a estar encima de todo porque Él ha creado todo. ¿Para qué? Para que toda la creación le alabe, para que todos le adoren, para que todos vivan para Él y le glorifiquen. Ahora, sabemos que esto va a ser así sin falta porque Dios lo ha hecho así. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Porque a nosotros se nos ha otorgado esta gracia de poder participar en este maravilloso don. Por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros fuimos rescatados para poder participar de esta grandeza de Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Glorifico a Dios con mi vida? ¿Entiendo de que Dios, por su gracia, me ha llamado a vivir en esta manera? Bueno, muchas veces tengo que decir, no, qué pobre de mí, qué pobre de mí, porque a veces estoy bastante lejos de esta realidad. Entonces, yo en esta mañana no quiero más porque solo era para introducirnos, para ver cómo aquí el salmista nos expresa y cómo nosotros, por medio de la fe que nos es dada, podemos ver a este nuestro gran Dios que tenemos, que siempre vela por nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos trata de dar todo a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que le alabemos, para que le glorifiquemos y que podamos en verdad vivir unas vidas fructíferas, provechosas para Él. Entonces, vamos a tener un tiempo de palabra, vamos a tener un tiempo en el cual vamos a poder recibir de Dios. Y sé que Dios ha preparado cosas especiales para nosotros, así que yo solamente animo a disponer nuestros corazones y que podamos, con humildad, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y nada más, yo quisiera hacer una oración, ¿vale? Y después, no sé si queréis orar, oramos, si quiere salir José Carlos, no sé cómo, que sea como Dios quiera, ¿no? Como fue en el principio, pues también tuvimos un plan, pero Dios hizo las cosas mejor, ¿no? Y así es como, pues también nosotros lo queremos, ¿no? Pues así, Señor, gracias, Dios. Gracias por tu grandeza, por estar con nosotros, gracias. Por esta seguridad, Señor, que tenemos en ti, por todo lo que haces por nosotros, Dios. Gracias, porque tú eres nuestro amparo, Señor, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Sabemos que en ti no tenemos razón ninguna, Dios, para temer, Señor, a lo que pueda pasar en este mundo, a lo que pueda suceder, Señor. Porque en ti estamos seguros, en ti estamos cuidados, Señor. Por eso te damos muchas gracias en esta mañana por poder estar aquí, Dios. Porque tú has traído este don tan precioso como la fe a nuestro corazón para poder usarla, para poder vivir por ella, Señor. Solamente queremos decirte que nuestro deseo es de conocerte más, de estar cerca de ti, Señor. De vivir una vida, Señor, en la cual podemos glorificarte, en la cual podemos adorarte en todo momento de nuestras vidas, Señor. Enséñame, enséñanos a ser hombres de oración, hombres que realmente dependen en cada momento de la vida de ti, Señor. Que podamos acercarnos a ti siempre con esta humildad, Señor, y que podamos recibir de ti todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Quiero agradecerte tus cuidados, Dios, en este tiempo, Señor. Gracias por habernos protegido, Señor. Gracias por habernos sanado de este virus, Señor. Gracias por las oraciones de justo, Señor, porque las hemos podido sentir en nuestras manos, en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por todas aquellas personas que están velando por nosotros cada día, Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias por los pastores, por todos los líderes, por las personas, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Gracias por las personas mayores, por los jóvenes, por los bebés, por los niños, Señor. Por todos te agradecemos mucho, Dios. Y te pedimos, Señor, que tú en este día, pues, tengas en bien a bendecirnos con tu palabra, Señor. Que podamos clamar a ti una vez más, porque hay mucha necesidad en nuestro corazón, Señor. Que podamos entender de que sin ti nada somos ni nada tenemos, Dios. Muéstrate a nuestro corazón una vez más, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu redención en la cruz. Muchas gracias, Jesús, por haber entregado tu vida para otorgarnos esta salvación tan grande, Dios. Muchas gracias, Cristo Jesús, por tu perdón, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que cada día traes a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, pues, en esta mañana a servirte, Señor. Señor, ayúdanos en el coro, Señor, que podamos ministrarte en una manera correcta, espiritual, Señor. Que podamos derramar nuestro corazón en cánticos, en oración delante de ti, Señor. Y que podamos en esta reunión, Señor, pues, una vez más, disfrutar de todo, Señor. De nuestros hermanos, Señor, de la palabra. Bendice a José Carlos en esta mañana, por favor. Derrama unción a su vida, Señor, para poder hablarnos conforme nuestra necesidad, Dios. Oh, Cristo, muchas gracias por todo, Señor Jesús. Queremos agradecerte una vez más, Señor, por ser nuestro gran Dios que nos cuida siempre, que nos protege, Señor. Por tanto amor hacia nosotros, Señor, y por habernos escogido para poder ser llamados tus hijos, Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias. Dios, tú eres nuestro amaro, nuestra fortaleza, nuestro bronco auxilio. Dios, tú eres nuestro amaro, nuestra fortaleza, nuestro amor, nuestra fortaleza, nuestro amor, nuestra fortaleza, nuestro amor. Dios, tú eres nuestro amaro, nuestra fortaleza, nuestro amor. Dios, tú eres nuestro amaro, nuestra fortaleza, nuestro amor. Dios, tú eres nuestro amaro, nuestra fortaleza, nuestro amor. Dios, tú eres nuestro amaro, nuestra fortaleza, nuestro amor. Seré saltado entre las camiones, en altes piedras seré en la tierra. Estar quietos y conocer que yo soy yo. Estar quietos y conocer que yo soy yo. Estar quietos y conocer que yo soy yo. Seré saltado entre las camiones, en altes piedras seré en la tierra. Estar quietos y conocer que yo soy yo. 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 Gracias. Buenos días, un saludo entrañable en el Señor a todos los que presencialmente nos estamos congregando esta mañana y a aquellos que también nos siguen a través de nuestra plataforma telemáticamente. Hemos cantado un salmo aproximadamente unos poquitos años más que 500, 500 años después de que un monje jesuita valientemente por octubre de 1517 confrontara a la potente y imperial y gobernante Iglesia Católica y su papado, demostrando que la Biblia enseñaba otra cosa que lo que el catolicismo enseñaba abusando de las vidas, de las almas, porque en Cristo murió. Y poniendo 95 tesis en la catedral de Nirenberg, allí demostró que la gracia de Dios nos justifica a través de la fe. Este monje jesuita convertido al cristianismo bíblico llamado Martín Lutero, a posteriori, puso música a este salmo 46. Y posiblemente en lo que tiene que ver con nuestra época y en nuestra manera de cantar y de alabar como Iglesia posiblemente estemos hoy recogiendo el corazón de otros que nos han precedido y que han hecho cosas que hoy nos han bendecido también a nosotros. No solamente interpretó la escritura, un salmo que curiosamente también proviene de músicos, Asaf, sí, pero que él le dio un sentido en un momento de la historia tremendo y precioso. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Amén a esta gloriosa verdad que la Santa Biblia nos enseña? Él es ante quien podemos estar quietos y confiados independientemente de que todo lo que nos rodea se desmorone. Vamos a ir, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de revelación, en el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a estar en esta mañana predicando de los siete primeros versículos, si podemos, de este capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios y nos encomendamos a su gracia y a su misericordia para poder explicarla y presentarla, compartirla con otros. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me gustaría repetir este versículo 7. El que tiene oído, oiga. Aquel a quien Dios le está dando la gracia de poder oír. No todo el mundo puede oír en una manera humana o carnal. Necesitamos oír lo que el espíritu dice a la iglesia. Eso es lo que va a hacer una diferencia en nuestra vida, hoy, en esta mañana, en este día, en nuestro vivir diario. No es un asunto sencillo. No es un asunto fácil. No es un asunto que tenga que ver con el esfuerzo. Es un milagro. Es una acción que sobrenaturalmente el único y suficiente Dios puede hacer por ti y por mí. Tú no puedes hacer por ti. Tú no puedes oír por ti mismo lo que el espíritu dice a las iglesias. Tú te puedes imaginar. Tú puedes pensar que oyes. Tú puedes creer que lees y que sabes y que entiendes. Pero no es verdad. Todo depende única y exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, es un milagro en la vida del cristiano desde que nace en adelante. Todo lo que vive, todo lo que sucede, todo lo que va a experimentar, todo lo que le espera, todo lo que va a vivir en la eternidad, es un milagro de Dios. Nada tiene un inicio de carácter humano. Y esto, en cierta manera, y sobre el papel o sobre la propia expresión, es entendible y es fácilmente identificable por la mente de muchas personas que en esta mañana ya llevamos años escuchando de la Biblia. Pero es el error de los cristianos, es el principal error de los cristianos, es lo que va a determinar el éxito o el fracaso, es lo que va a determinar la satisfacción o la frustración, es lo que va a determinar el sentido de la propia vida. Vivimos tiempos donde, más que nunca, el hombre está tratando en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo, ser el argumento explicativo de Dios. Y tú y yo no somos el argumento explicativo de Dios, no somos más que instrumentos de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Únicamente somos instrumentos dependientes, débiles, necesitados de que Él haga el milagro, de que sea el Espíritu Santo. Nosotros podemos poner en marcha todos los medios teológicos, explicativos, nosotros podemos saber infinidad de palabras del griego, del hebreo, podemos saber perfectamente multitud de doctrinas, podemos saber interpretar, identificar, pero si nos falta la unción del Espíritu, no tenemos absolutamente nada, nada. Entonces, ¿por qué vamos a permanecer en una situación que no nos lleva a ninguna parte? ¿Por qué vamos a permanecer en una condición en la que podemos darnos cuenta, volver en nosotros mismos y decir, es que es mucho mejor lo que Dios me ofrece que lo que yo creo que estoy ofreciendo a Dios? Muchas veces nuestra vida, aquello en lo que vivimos, servimos, es casi el orgullo de nuestros corazones y pensamos que hacemos mucho para el Señor, pero la idea tiene que ser otra, es aquello que Dios está haciendo hoy a mi favor. El creyente más viejo, el creyente más joven, aquí en esta mañana puede sentir exactamente lo mismo y necesita sentir exactamente lo mismo, o sea, lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, en lo personal o en lo colectivo, y la persona que no está, que no ha sido regenerada y salvada por la obra de Cristo, puede sentir exactamente la necesidad del milagro de poder ser transformado por Dios. Vivimos tiempos donde más que nunca el cristianismo en la iglesia está dotándose, capacitándose intelectualmente, intelectualmente. Y no estamos viendo el peligro del intelectualismo, no estamos viendo el peligro de la capacidad de que el hombre domina la teología y en el fin puede expresar, explicar, exponer, puede realmente desarrollar una oratoria sorprendente, admirable, pero ser fría y absolutamente infructuosa, porque sin la acción del Espíritu Santo, nada produce un fruto para la gloria de Dios. Dios nunca va a recibir nada que no venga a través de Cristo, ni va a recibir nada que no venga iniciado por su Espíritu Santo. Dios siempre va a recibir de lo que él inicia, aunque nosotros, por su gracia, podamos ser usados. Esto debe de cambiar nuestra mentalidad, esto debe de cambiar nuestra forma de pensar, esto debe llevarnos a una actuación y a una intención diferente. Muchos creyentes están absolutamente estancados en la teología fría y literaria que estudian por sus propias fuerzas y medios. Uno de los grandes teólogos contemporáneos nuestro, un hombre que murió en 1963 y con esto, por favor, que nadie me malinterprete, ni estoy en contra de las universidades teológicas, ni estoy en contra de los estudiantes de teología, ni de los profesores de teología. Pero me maravilla la vida de Toser, un hombre que no fue a ninguna universidad teológica y que la teología que estudió, la estudió siendo un autodidacta reconocido por hombres absolutamente reconocidos en el mundo por pertenecer, por ministrar, por fundar y por ser exponentes de las grandes universidades cristianas de nuestro tiempo. Su teología la estudió con Dios. Su teología la estudió bajo la unción, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Eso bastó para que él pudiera comprender lo que es la Biblia, explicar lo que es la Biblia y dejarnos un montón de literatura a nuestra disposición que ha bendecido la vida de muchos creyentes desde el tiempo que él vivió. Entonces, como digo, no debemos de pensar que por nosotros podemos hacer algo para Dios. Tú no puedes hacer nada por ti mismo para Dios. Nunca. ni para salvarte, ni para servirle, ni para predicar, ni para desarrollar un ministerio. Siempre dependerás de su función. La Biblia nos enseña en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, nos habla del profeta Eliseo y después de la historia con Amán nos enseña claramente que en un grupo de profetas se dispusieron a hacer una obra juntos. Y dice que uno de ellos se puso a cortar madera con todos. Era un trabajo casi igual, ¿verdad? Pero cuando se dio cuenta, el hierro que estaba sostenido por el mango del hacha salió volando y se hundió en el agua. Y ese hombre miró al profeta y le dijo, es prestado, no es mío. Así es la persona que ministra sin la unción del Espíritu Santo. Tiene un palo nada más, no tiene hierro, ni corta, ni produce un efecto, ni hace absolutamente nada. Y hasta que reconozca la necesidad de un milagro que hace reflotar el hierro para volverlo al mango y entonces trabajar bajo la unción del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad. Amén. Es tu responsabilidad escuchar, entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos leyendo lo que el Espíritu decidió decir a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que para nosotros, o perdón, creo que sería incorrecto decir nosotros, primeramente tengo que decir, en lo que yo entiendo, en lo que es este mensaje de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, y sé que esto ya me lo habéis escuchado, yo para mí puedo ver la literalidad de las iglesias, o sea, la existencia física en su tiempo, de estas iglesias, en esa Asia Menor, ese lugar gobernado por Roma y que es hoy la actual Turquía. Y puedo ver que ese mensaje se va dirigiendo desde Éfeso, que era la ciudad más importante de las siete. Y podemos ir siguiendo las manecillas del reloj para poder ir llegando hasta la odisea. Pero a la vez, también acepto que tienen su simbolismo espiritual. También acepto que nos están hablando de diferentes épocas de la iglesia, y como hemos dicho, esta es la iglesia que se identifica en el capítulo 13 de Mateo con la parábola del Sembrador. Es la iglesia que pertenece al tiempo apostólico, el tiempo que va entre el año 30 después de Cristo hasta el año 100. La siguiente iglesia es Mirna, es el tiempo de la persecución que nos lleva al año 300. Y la siguiente, Pérgamo, ya es la iglesia que nos habla del catolicismo, donde lo mundano está mezclado con lo religioso para llevarnos hasta el tiempo de la reforma. Entonces estamos ante una iglesia importante. Estamos en un momento en el que la persecución romana a los creyentes es bajo la mano del emperador Domiciano, posiblemente muchísimo más cruel que Nerón. Emperador bajo la mano del cual Juan sufrió martirio entre muchos cristianos de este tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta carta que Cristo escribe a esta iglesia, vamos por un momento a decir, a pensar, ¿qué es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia? Y después, ¿cómo ha sido esta iglesia en la Biblia? ¿Qué nos estamos encontrando cuando estamos abriendo el versículo 1 del capítulo 2? Éfeso es una iglesia que para este tiempo tenía unos 40 años de existencia. Había sido fundada por el apóstol Pablo unos 40 años atrás. Éfeso fue fundada en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Sabemos que el segundo viaje misionero del apóstol concluyó en Corinto, en Grecia, y de ahí el apóstol pasó a Éfeso. Para este tiempo, antes que Pablo llegaron Priscila y Aquila, ya compañeros del apóstol Pablo. Posteriormente llegó también Apolos, otro compañero del apóstol Pablo. Brevemente estuvo ahí el apóstol y después posteriormente estuvo tres años en esta ciudad y trabajando con esta iglesia aproximadamente. Y sabemos por el registro de Lucas en el capítulo 19 de los Hechos que fue una situación tremendamente interesante. Ese capítulo 19 comienza enseñándonos a dos creyentes piadosos este matrimonio, Priscila y Aquila. Nos continúa la historia enseñando cómo ellos corrigen a Apolos en su necesidad de comprender más allá del propio bautismo de Juan. Pero después ya nos introduce a Pablo predicando a esos creyentes que también sólo conocían el bautismo de Juan. Y podemos ver que por la predicación de Pablo ellos son bautizados en el Espíritu Santo. A partir de aquí, tú si lees el capítulo 19 de Hechos, léelo por favor con tranquilidad, verás milagro tras milagro, verás el reino de los cielos actuando poderosamente, verás cómo Dios está obrando, verás cómo la magia está sucumbiendo, cómo se queman libros de magia, cómo realmente Dios obra en medio de las tinieblas. Y después tú puedes ver y puedes continuar viendo cómo a posteriori, Satanás dirige un ataque ante la acción que le está derrotando en relación con Diana de los Efesios, que es la forma romana de la Artemisa griega, esa diosa de la caza, de la guerra, hermana gemela de Apolos. Apolo en Corintio, Artemisa en Éfeso. Y a partir de ahí, Pablo tiene que guardar su vida. Estamos, como digo, podemos ver una lucha tremendamente espiritual. Pero en ese tiempo esta iglesia fue formada, vivió tremendas manifestaciones de Dios. Posteriormente, Pablo al fin de su viaje reunió a los ancianos de esta iglesia y se despidió de ellos en Mileto. Eso lo vemos en el capítulo 21 de Hechos, creo, 20-21 de Hechos, después de lo que estamos hablando de Éfeso. Y posteriormente, Timoteo fue dejado como pastor y posteriormente se cree que Juan fue pastor también de Éfeso, desde donde escribió sus tres epístolas y donde fue martirizado, digo martirizado, detenido. Y ya sabemos que su tiempo lo vemos en la isla de Patmos, ya en este libro de Apocalipsis. Amén. Entonces lo que estamos viendo es una iglesia con una historia. 40 años atrás había sido una iglesia tremendamente ferviente, había sido una iglesia tremendamente gloriosa, tremendamente ungida. 40 años después es una iglesia fría, es una iglesia intelectual, es una iglesia que ha perdido la motivación de la obra del Espíritu. Por eso el Espíritu quiere hablar de nuevo a esta iglesia como habló en los momentos de su inicio. Otro detalle importante es que veamos quién es el que está hablando a esta iglesia. Bueno, pues el que está hablando a la iglesia es Dios, ¿sí? Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Cuando nosotros cerramos el capítulo 3, 2 y 3 de Apocalipsis, claramente Jesucristo le está diciendo a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Entonces cuando nosotros estamos viendo las cosas que son, estamos en este capítulo. Cuando estamos viendo las cosas que son después de esta, entonces ya estamos en el tiempo de la profecía, en el tiempo escatológico, ¿sí? ¿Y qué vemos? Primeramente, ¿qué vemos en el capítulo 4? Aquel que está sentado en el trono, al Dios invisible, al Dios Espíritu, al que nadie ha visto ni puede ver y que únicamente lo podemos ver en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios solo puede ser visto en Cristo Jesús. Él es el Dios Espíritu, el Dios invisible. En el capítulo 5 vemos al Cordero inmolado, o sea, vemos a que el que va a abrir los sellos y va a desatar los juicios sobre este mundo juntamente con las trompetas y juntamente con las copas. Él es la autoridad digna en el cielo de poder desatar esos sellos. Ahora, este Cordero inmolado es el que está ahora aquí hablando con Juan, pero la visión del Cordero inmolado que Juan ve, él está viendo en el cielo que tanto los ancianos como los seres celestes están absolutamente adorando a aquel que los lavó de sus pecados, aquel que les perdonó en base a su sangre. O sea, el Cordero inmolado es digno de adoración, pero cuando Juan ve al Cordero inmolado que se está revelando en este primer capítulo de Apocalipsis, cae como muerto. ¿Pero qué diferencia? Y entre el Cristo del capítulo 5 y el Cristo del capítulo 1, no hay ninguna diferencia. Es el Cristo glorificado. Es el Cristo humanizado, es el Cristo muerto, es el Cristo resucitado y es el Cristo glorificado. Es el mismo Cristo. Pero la Biblia nos da aspectos de su gloriosa apariencia. Ahora, mi pregunta es, ¿tú estás viendo a este Jesucristo a través de los ojos espirituales que hoy Dios te ha dado? ¿Estás viendo esto? ¿O estás sencillamente recibiendo datos en la mente, conceptos, frases que pueden explicarse, desarrollarse o realmente estamos viendo al Cristo glorificado a través de los ojos de la fe? Si nosotros estuviéramos en una constante visión del Cristo glorificado la cual nada, nada puede impedirlo si tú andas como el Señor quiere que yo y tú andemos. Tendremos una constante vista de Jesús en nuestros ojos. Pero no de un Jesús histórico el cual está incluido en nuestro Jesús. No de un Jesús que siempre está en la cruz y nunca sale de ella. Tendremos la visión de un Cristo glorioso en todas las etapas de su vida, pero en una manera espiritual, o sea, en la manera en la que el Espíritu está hablando al que tiene oídos en la iglesia. Como bien nos enseña el libro de Hebreos dos veces en capítulos 3 y 4, si hoy el Espíritu te está hablando no endurezcas tu corazón. Escúchame hermano, hermana. No endurezcas tu corazón. No seas indiferente a la palabra. No despistes tu mente. Centra tu corazón en esta santa necesidad. Necesito ver al Cristo glorificado. Sabemos, sabemos lo que es la totalidad de nuestras bendiciones en Cristo. Efechos 2.6 nos enseña que no solamente el Dios rico en misericordia que nos perdonó, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Dios de toda gracia que realmente fue capaz de perdonarnos y de hacernos salvos por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe y nos sentó en lugares celestiales. Efechos 2.6 juntamente nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Esto es una verdad bíblica. Amén. Pero tenemos que vivir a la altura de estas verdades, al nivel de estas verdades. ¿De qué me sirve pronunciar estas verdades si mi vida está lejos de esta realidad? Claro que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero estoy aquí hablando en esta mañana. Y hay una condición que es el punto de inflexión. Hay una condición que va a determinar el éxito de lo que yo hago o el fracaso de lo que yo hago. Y tiene que ver con si yo estoy viendo lo que Juan vio. Lo estás viendo o lo estás leyendo en un ordenador o lo estás leyendo en tu tiempo devocional de la Biblia o lo estás leyendo en un libro que te está interesando y que compartes. Estamos viendo al Cristo glorificado a través de nuestra vida devocional, a través de nuestra vida de oración. Eres un hombre, eres una mujer que estás constantemente expandiendo desde tu vida esas santas intenciones que no son obsesivas. Ojalá, ojalá fuéramos más exagerados, mucho más obsesivos espiritualmente, mucho más intensos espiritualmente, mucho más ortodoxos espiritualmente. Ojalá, ojalá fuéramos mucho más, mucho más. Es fácil expresar un versículo, pero es imposible vivir a la altura de la paz si no es por la obra del Espíritu Santo. Este es el problema de la iglesia. Este es tu problema, este es mi problema. Esto es lo que determina la felicidad de lo que a veces nunca llego a sentir. Esto es lo que determina el estar vagando constantemente, muchas veces sobreviviendo entre conceptos que molestan a mi vida, a mi alma, a mi mente, y que me hacen vivir constantemente en una contradicción, en una batalla conmigo mismo. Esta iglesia, cuarenta años después, tenía que oír lo que oyó al principio. Lo que no sabía, pero creía que sabía. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar. El Cristo glorificado. Ese Cristo que Juan está poniendo o está dándonos ideas de cómo Él es, expresándonos formas humanas para poder hablarnos de cómo es Jesús en la gloria. ¿Cómo crees que es Jesús en la gloria? ¿Imaginas su cara? ¿Imaginas su rostro? ¿Has pensado hoy en esto? ¿Te has acostado pensando en esto? ¿Vives para ver a Jesús un día? Cuando nosotros vivimos en esta condición, es imposible que las personas no perciban un olor santo en nuestra vida. Es imposible. Nadie va a ser indiferente a nosotros. Nos van a tachar, como digo, de exagerados. O nos van a tachar de espirituales. Nos van a tachar de lo que quieran. Pero nadie va a ser indiferente a ti. Juan no dejó a nadie indiferente. Pablo no dejó a nadie indiferente. Pedro no dejó a nadie indiferente. Tú y yo no debemos dejar a nadie indiferente. Porque de esto depende la salvación del alma del que está a tu lado hoy. De la persona que le estás ayudando a oír este mensaje. De la persona con la que estás compartiendo tiempo y que te ves incapacitado de llevarlo a Cristo. Porque solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero tú, con tu vida, no le dejas indiferente. Y por esto nos tenemos que arrepentir. Por no ser, por no dejar a las personas indiferentes. Porque en nuestra vida no está a la altura del patrón bíblico. Ahora me dices, bueno, ya estamos con el arrepentimiento. Bueno, pues, creo que es algo que constantemente en nuestra vida se debe de dar. Porque constantemente en nuestra vida estamos muy por debajo de los patrones bíblicos. Y el arrepentimiento es lo que nos impulsa, de nuevo, a Dios. Es lo que nos hace ver lo que no tenemos, lo que deberíamos de tener y lo que tenemos que hacer para tenerlo. Amén. Y esto a mí me mantiene vivo. Señor, perdóname. Pero es que, Señor, perdóname. Pero ¿a cuántos hermanos tengo que pedir perdón diariamente? Claro. Pues imagínate al Señor. Es constante nuestra vida. Y es constante nuestra mejora. Entonces vemos al Padre, capítulo 4, el Dios que determina la dignidad del Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado glorificado ya en el primer capítulo. Y lo podemos ver ya en el capítulo 19, donde ya le vemos viniendo a este mundo con sus santos. Y el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo, tú lo vas a tener y hoy no podemos hablar de esto. Esto es lo que te dice el verso 4, la parte B. Dice, Juan está escribiendo a las iglesias lo que está recibiendo de Cristo, de parte de aquel que da gracia y paz, del que es y que era y que ha de venir, Jesucristo. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esto es del Espíritu Santo. Entonces, ya vemos, ya tenemos la iglesia, ya tenemos la historia de la iglesia, ya tenemos quién está escribiendo a la iglesia, ya tenemos la necesidad de poder ver aquel que está escribiendo a la iglesia. Ahora estamos viendo que Cristo le está diciendo a Juan, escribe al ángel. Hemos visto, ángel, este mensajero, tiene que ver con el responsable, con el ministro, pero también tiene que ver con toda la congregación, con todos los creyentes en general de esta iglesia que está en Éfeso. Señor, vuelve a recordarnos, el que tiene las siete estrellas en su diestra, sí, que tiene que ver con los siete ministros, con las siete congregaciones, con todos los creyentes que están sustentados en la mano de aquel que los redimió y los salvó y de aquel que anda en medio de los siete candeleros que son también las iglesias. Amén. Verso 2 Yo conozco tus obras Wow Observa Y por un momento Mira con honradez Lo que El Espíritu Lo que Jesucristo Y lo que Juan Está escribiendo Y lo que Juan está escribiendo A esta iglesia ¿Cómo ve Dios a esta iglesia? Cualquiera de nosotros que tuviéramos una lista de servicio de esta categoría Estaríamos más que satisfechos Nosotros hemos leído muchas veces estos siete versículos Y sabemos la historia Has perdido el primer amor Y es algo que se ha llegado Ha llegado a ser recurrente en el mensaje bíblico Eso no significa que todavía no tenga algo que decirnos hoy a nosotros Como palabra de Dios que es Y por supuesto que no tenga mucho más de lo que a veces hemos visto a lo largo de nuestro estudio bíblico Lo primero que estamos viendo De esta iglesia Y que Dios reconoce Él conoce sus obras Y no está diciendo Que sean malas obras Está diciendo que son buenas obras Son obras espirituales Obras que Dios Reconoce Como buenas Dice Conozco tus obras Y conozco tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Era una iglesia con doctrina Era una iglesia con un gran entendimiento bíblico Era una iglesia que sabía contrarrestar Los efectos de todas las influencias Incorrectas Bíblicamente En el propio corazón de la iglesia Detectaba Los falsos apóstoles Detectaba Los ministros Que venían bajo la unción satánica Detectaba Los mentirosos Era una iglesia Seria Y tenía discernimiento espiritual Mucho discernimiento espiritual Porque para esto Es necesario El discernimiento espiritual Has sufrido Y has tenido paciencia Sufrir Es más difícil que predicar Predicar es mucho más fácil que sufrir Estar en una cama Postrado Terminando tus días En una enfermedad En una enfermedad larga Es mucho más difícil que predicar Moverte por el mundo Predicar siete veces por semana Es mucho más fácil que sufrir Esto nos habla de la categoría espiritual De los creyentes de Efes Tenían Una vida Y un testimonio Reconocido Y reconocible Por parte de Dios Dice Has trabajado Arduamente De nuevo Otra vez tenemos Esta expresión Por amor De mi nombre Y no has Desmayado Cuando nosotros Nos comparamos Con todos estos verbos Con los sustantivos Adjetivos Que pertenecen A estos verbos Que califican Nuestra vida Por favor ¿Cómo nos vemos En contraste Con esta iglesia? ¿Cómo es tu arduo trabajo? ¿Cómo es tu sufrimiento? ¿Cómo es de nuevo Tu arduo trabajo? ¿Cómo es Tu detención Tu discernimiento Tu capacidad De ver Aquello que es bueno Aquello que es malo ¿Cómo es? Observa Me gustaría Que paráramos Aquí en este Término Arduo trabajo Es el término Copos En griego Y vamos un momento A Juan Y ahí veremos Lo que Para Cristo Es esto Que le está diciendo A la iglesia Por la boca de Juan Y por la dirección Del Espíritu Aquí tenemos Un gran Una gran enseñanza Una seria reflexión Estamos viendo El arduo Trabajo De la iglesia De Efesos Y ahora vamos a ver Las palabras Las palabras Que Jesús Dice a sus discípulos En el capítulo 4 De Juan Verso 38 Después de haber tenido Su encuentro Con la Samaritana En un contexto Fundamentalmente Evangelístico Un contexto Un contexto Un contexto donde Cristo En los inicios Por decirlo De alguna manera De lo que es Su ministerio Cuando todavía No había Iglesias En el sentido Que vemos Después de Pentecostés Él ya les está Hablando De evangelismo Y les está Enseñando Asuntos Que hay que Alzar los ojos Para ver Todo el trabajo Espiritual Y que ese trabajo Espiritual Tiene un salario Y que recoge Un fruto ¿Para qué? Para vida eterna Ahora Cuando lleguemos Al último versículo De la carta A esta iglesia Verás Que la vida eterna Es un principal Argumento En la vida De la iglesia Y debe de ser Un principal argumento En tu vida Y en mi vida Como creyentes Esto es fundamental Nosotros vamos A recoger Un salario Vamos a recibir Un salario Y vamos a recoger Un fruto Que tiene que ver Con la vida eterna O sea Tiene que ver Con la obra El resultado Y el fruto De la obra De Cristo ¿Para qué? Con qué propósito Que haya un gozo Conjunto Esto ya nos habla Podemos Trabajar arduamente Podemos Sufrir Por el nombre De Cristo Podemos Podemos Como digo Tener una constante Protección A la iglesia Y sin embargo No estar entendiendo El trabajo En conjunto Porque el trabajo En conjunto Únicamente Se puede entender Cuando entendemos El amor Y el resultado Del amor Que es la vida eterna De tal manera Amó Dios al mundo Que nos dio A su único Hijo Para que todo El que en él crea No se pierda Si no tenga Vida eterna Ahora ya estamos Llegando a momentos Donde yo tengo Que empezar A apreciar En mi vida El valor Que doy A la labranza De Dios Al trabajo De Dios Ese trabajo De Dios Que es visto Y es desarrollado A través De los hermanos Y hermanas Pero aquí Vuelvo a repetir Es donde Nos encontramos Con esta dificultad De comprensión Que es lo que marca Tu éxito Y tu fracaso Que siempre digo lo mismo Si siempre digo lo mismo Que es lo que marca Una felicidad De la cual Nunca te vas a querer Despegar Hay muchos creyentes Que no son felices No son felices Porque no saben Vivir En el gozo Conjunto Entonces Dependen De los proyectos Personales De las ideas Personales De estar Constantemente Viendo A corto plazo Cosas para hacer Que llenan Mi vida Pero la Biblia Nos enseña Que el creyente No vive A un corto plazo El creyente El creyente vive Dirigido A la vida Eta Cuando esto Es una verdad En ti y en mí Nuestra vida espiritual No deja indiferente A nada Porque estamos Constantemente Comprendiendo El valor El valor De la sangre De Cristo De la obra De Cristo Del amor De Cristo De lo que Él hizo A mi favor De lo que Hizo Por mí Y de lo que Yo soy Como consecuencia De lo que Él ha sido Para mí Entonces Esto Lo que Hace Es calentar Un motor De ánimo Amoroso Que me Empieza A enseñar A ser Muy diferente Aquí están Los discípulos Llenos De pensamientos Están Juzgando La vida Del maestro Porque lo han Encontrado Con una mujer Junto al pozo Están Llenándole De preguntas Inquisidoras Porque sus mentes Están inquiriendo Como nuestras mentes Nuestras mentes Están constantemente Entendemos El verbo Inquirir O sea Constantemente Están Tratando De introducirse A las razones De otros Porque no tenemos Amor Sencillamente Cuando yo vivo Valorando Y juzgando Lo que tú haces El amor Está Absolutamente Inhabilitándose En mi propia vida No puedo ser feliz Porque aunque Tengo mucha teología Valoro muchas cosas A la luz De la palabra De Dios La vida No está Fluyendo De la fuente Que salta Para vida eterna Por eso Jesús Les decía Mi padre Trabaja Yo siempre Trabajo Y esto Lo tenéis Que entender Yo tengo Una comida Que vosotros No entendéis Y mi comida Es hacer La voluntad De mi padre Yo vivo Hacia lo eterno Y soy el ejemplo Si Y ahora Dice así Porque un En esto es verdadero El dicho Uno es Quien siembra Y otro es Quien siega 40 años De historia De una iglesia Cuantos sembraron Ahí Cuantos Predicaron En ella Cuantos Enseñaron Cuantos Fundaron Decimos Pablo fue El fundador De Éfeso Si Y Priscila Y Aquila Y Apolos Y otros Colaboradores Que participaron En el Trabajo Fundacional Y cada uno Hizo lo que Le correspondía Y posteriormente Vinieron pastores Y posteriormente Hubo relevos Generacionales De personas Que estaban Preparadas Pero que estaban Enfocados A lo eterno Este es el gran Problema Que vive la iglesia Los miembros Quieren ser Los miembros Quieren encontrar Su ministerio Pero a veces Perdemos de vista Que ese relevo Generacional Tiene que ser Realizado En la comprensión Del amor Que es lo que Tiene que mover Tu vida Ese es el Entendimiento De quien Cristo es De quien Cristo es Hoy La iglesia No necesita Mi teología Ni la tuya Ni aquello Que tú puedes Aprender con más Facilidad Porque Podemos llegar A parecer Hasta más Intelectuales Que otros Porque tenemos Medios de estudio Hay personas Entre nosotros Que tienen una Biblia y dos Libros en su Mesilla Difícilmente Van a hablar De la historia De la iglesia Porque no tienen La manera De poder estudiar Eso Tú sí Pero eso no va A cambiar La vida de nadie Es el amor De Cristo Funcionando En nuestros corazones Este es el asunto ¿Queremos ser ministros En la iglesia? Queremos realmente Relevar Generacionalmente Es el amor Es el espíritu Diferente Que tú puedes Tener Entre muchos Que se han Conformado O se conforman Y esto siempre Lo viviremos Queridos hermanos En la iglesia Estará llena De gente Conformada De gente Que está Incómoda Y de gente Que está Entendiendo Ocúpate Y preocúpate De tu vida De que tú No seas Alguien Indiferente Y que a la gente No la haces Indiferente Amén Tienes que ver A Cristo Dobla tus rodillas Lee tu Biblia Mira hacia Lleva una mirada Espiritual Dirigida Por el Espíritu Santo No una imaginación No Mira a Cristo Pablo Pudo estar ahí Juan Pudo estar ahí Y los creyentes Estamos ahí Para ver A Cristo Pero necesitamos Más amor Y menos Como digo Legalidad Los Los que están Incómodos Con las normas Se defienden Del legalismo Y los que están Incómodos Con la gracia Desparramante Evidentemente Predican El legalismo Por favor Es necesario Una cosa Sin dejar La otra Pero donde Está nuestro Equilibrio Hermanos En el amor Y esto es Lo que está Diciendo Jesús Después Mía Vendrán Sembrarán Segarán Seguirán Sembrando Regarán Seguirá Habiendo Una bendición Dios Ha dado Dones A la iglesia Dios Ha constituido Hombres y mujeres Con capacidades Espirituales Esta iglesia Fue testigo De ello 40 años Viendo ministros Viendo ancianos Viendo cristianos Aprendiendo Enseñando Pero Algo Falló Y ese algo Era todo Lo que a Dios Le importaba Esta iglesia Cuyas obras No eran obras Farisaicas Esta iglesia Cuya vida Es una vida Santa Expresada Con una historia Santa Con un desarrollo Santo Estaba Estaba viniendo A ser Como el fariseo Que venía Delante de Dios Recordándole a Dios Quien era Y lo que había hecho Y Dios Iba a enseñarle A esta iglesia A desde lejos Mirar a Dios Diciendo Sé propicio A mí Que soy pecado Cuando esto Cuando esto se pierde El pecho Se nos hincha Como los Palomos Como los Pavos Reales Y bajo Una Aparente Humildad Tenemos Desplegadas Las alas De nuestro Derecho Y Dios Tiene que estar Agradecido Por nuestro Servicio Hermanos Porque nadie Mejor que nosotros Sirve a Dios Tantos años Sirviéndote Y resulta Que un día No has matado Para mí El becerro Gorzo Sabemos De que hablamos ¿Verdad? ¿Ha servido Por amor Ese hijo mayor? No Aparentemente Sí Pero cuando Comparó su vida Con la de su hermano ¿Qué salió de él? Queja Queja Por mí No has hecho nada Por él Has hecho más Nuestro Servicio Tiene que estar Fundamentado ¿En dónde? En Cristo Y desarrollado ¿En qué forma? En el amor De Cristo Y teniendo Como objeto La vida Eterna Dada Cristo Cuando nosotros Podemos Observar Cuando nosotros Podemos ver Ese pecho Ese pecho Ese pecho hinchado Empieza A deshincharse Las plumas Empiezan A bajarse Y nos convertimos Y nos convertimos En pavos Simple Y ahora Me podéis Permitir Un chiste ¿Verdad? Es verdad Que los pavos De los diferentes Lugares del mundo No viven igual Como los creyentes ¿Eh? No es lo mismo Ser un creyente Hoy en España Que serlo En Irak O en Afganistán O en Birmania No es lo mismo Ser un pavo Aquí en España Que ser un pavo En Estados Unidos Por el tiempo De acción De gracias O ser un pavo Cuando ves Llegar el mes De diciembre Ahí El pavo Lo que observa Es Su muerte Y lo que va a quedar De él Sea real O no sea real Es El formato Que hasta nos produce Un poquito De gracia Es preferible Ser pavos Como decía El apóstol Pablo Que vivimos cada día Muriendo Y condenados A muerte Que ser Pavos Reales Defensores De nuestro Derecho Cuestionadores De todo Lo que se dice Y se hace Esta iglesia Perdió su amor Tú y yo Podemos perder El corazón De Cristo ¿Qué nos enseña Hebreos 6 En el versículo 10? Vete un momento Y después volvemos aquí Y ya vamos Cerrando nuestro sermón En esta mañana El escritor De hebreos Él escribe A cristianos Cansados A cristianos A punto De desmayar A cristianos Que están Encontrando Dificultades A cristianos Que están Recibiendo Presiones De fuera De dentro A cristianos Que están A punto De abandonar La fe Y volverse A sus Viejos Estilos Judaicos Y este Escritor Les está Diciendo Que Dios No es Injusto ¿Para qué? Para olvidar Las obras De amor Que habéis Hecho Hacia su Nombre Nuestro Dios Es un Dios Con memoria Y gracias Que es mejor Que la nuestra Él está Computando Y contabilizando Las obras Que tú has Hecho Por amor A su Nombre Y donde Él define Estas obras Mira tu Biblia De nuevo En el Servicio A Dios O a ¿Quién? A los Santos Es un Plural ¿Verdad? No está Diciendo En el Servicio Al Santo Estaríamos Hablando De Dios Pero Él ya Lo ha Dicho Ha Dicho Que no Es Injusto Para olvidar El Servicio El Trabajo De amor Que hemos Hecho O sea Estamos Hablando De un Pasado Y de un Presente Pero no Estamos Hablando De un Futuro Estamos Hablando De un Pasado Y de un Presente En este Momento Es lo Que le Dice El Escritor A los Hebreos En el Momento Que les Escribió Amor A su Nombre Y el Amor A su Nombre Se ha Definido En el Servicio A los Santos O sea Reconocidos En la Iglesia Por ser Hombres Y mujeres Que vivimos Estimulados Para servir A los Santos Lavando Pies De Santos Este es El Ministerio Principal Que Jesús Enseñó En el Aposento Alto Lavar Pies De Santos Espiritualmente Con el Significado Que esto Conlleva Pero ahora Que dice Tu Biblia En Hebreos Hombre No ha llegado Esto que estamos Haciendo No hemos Ya mostrado Amor A tu Nombre No hemos Servido A los Santos No llevamos Tantos Años Haciendo Esto Pues ahora Para ti Hermano Y para Mí Es esta Palabra Pero es Necesario Que continuemos Haciendo Que la Motivación Que la Razón Siga siendo El amor Serviente De Cristo Nuestros Corazones Para una Plena Certeza De Esperanza Para no ser Personas Que nos Olvidamos Nos despistamos Nos enfriamos Sino que somos Imitadores De aquellos Que por la Fe Y la Paciencia Han Alcanzado Las Promesas Y te va A hablar De Abraham En la Última Prueba De su Vida Entregando A su Hijo Isaac Si tú Crees Que has Servido Yo quiero Decirte En esta Mañana Hermano Hay que Seguir Serviendo Amén La La Biblia Siempre Tiene Razón La Jactancia Nunca Es buena Nunca Es buena Volvemos A Juan De nuevo Que gloria Que Derecho Que Has hecho Tú Que Punto De partida Has sido Tú Pablo Empezó Muchas Obras Que Empezaron A existir Después De que Él Predicó El Evangelio No Había Obra Antes De que Este Santo De Dios Llegara A esos Lugares Exactamente Igual Tantos Creyentes Y Cristianos A lo Largo De la Historia ¿Verdad? Pero Pablo Era un Hombre Entendido Entendido De que Él Había Trabajado Más Que Todo Pero Había Sido La Gracia De Dios La Motivación Había Sido El Amor De Dios Es Es El Milagro Es El Milagro Es Lo Que Quita Tu Derecho Y Lo Que Te Hace Ser Alguien Que No Deja A Nadie Indiferente Alguien Que Comprende Su Libertad En base A Conciencia De Otros Alguien Que Es Capaz De Negarse Aquello Que En cierta Manera Ilícitamente Puede Vivir Pero Que Sin embargo Por Amor A Los Débiles No Lo Hace Y Dios Está Recibiendo Gloria De Su Vida Hay Muchas Cosas En la Vida Que Se Pueden Hacer A Veces Satanás Me Tienta O Trata De Engañarme Con Algunas Cosas Que No He 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 O Que Posiblemente Podía Haber He 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 Para El Disfrute De Los Míos De Mis Hijos De Mi Familia Del Tiempo Que Se Acaba Pudiste Haber He Mucho Más Por Tus Padres Pudiste Haber Y Es Satanás Que Viene Engañar Mi Corazón Porque Cristo Me Ha Enseñado A Vivir Y Ha Determinado Lo Que Si Y Lo Que No Lo Que Debo Y Lo Que No Debo Lo Que Es Lícito Pero Lo Que No Es Conveniente Y Aunque A veces He Fallado Muchas Vez Ruego A Dios Que Me Enseñe A Vivir Así La Conciencia De Los Demás Es Importante Y Si Tú No Eres Capaz De Hacer Pequeñas Cosas Difícilmente Vas A Mostrar El Amor De Cristo Y Recuerda Que Tú Estás Trabajando Donde Otros Han Trabajado Y Recuerda Que Lo Que Tú Desprecias O Lo Que Yo Desprecio Muchas Veces Es El Sudor El Es Fuerzo Y El Corazón De Otros Pablo Entendió Esto Juan También Y Jesús Lo Enseñó Yo Os he Enviado A Segar Lo Que Vosotros No Labrasteis Otros Labraron Y Vosotros Habéis Entrado En Su Arduo Trabajo Aquí Tienes La Misma Palabra En El Libro De Apocalipsis Cuídate De Cómo Pisas Por Donde Otros Han Servido A Dios Cuídate De Cómo Tratas La Obra Donde Otros Han Servido A Dios Cuídate Hermano De Cómo Desprecias Menosprecias O Aprecias Aquello Que Es El Resultado De La Obra De Cristo En La Cruz Y Del Amor Entendido Y Abnegado De Creyentes Y De Siervos De Dios A Lo Largo De La Historia Te Recuerdo Que Ni tú Ni Yo Hemos Empezado Nada Y Aunque Pensamos Que Algo Empieza A Contar A Partir De Te Recuerdo Que Antes Que tú Estuvieras Ya Otros Han Estado Ya Otros Han Pisado Y eso Será Siempre Así Porque Esto Nos Lleva A Donde Él Es El Que Ha Dado Inicio A La Vida A La Vida Eterna A La Salvación Al Servicio En La Iglesia Al Amor Expresado Y Vivido Vamos Vamos Cerrando En Nuestro Tiempo Recordamos He Trabajado Arduamente He Sufrido Por Causa De Su Nombre He Detectado A Los Mentirosos Y No Los Soporto Y He Podido Desenmascarar A Los Obreros Fraudulentos Soy Un gran Exponente De La Teología Y De La Iniciativa Espiritual Pero Solo Considera Por Un Momento Si Estás O Estoy Falto De Amor Eso Te Separa De Todos Te Hace Vivir Frío Aparte Y No Puedes Gozarte Conjuntamente Con el Que Siembra Y Con el Que Sieve Para Terminar Solo Por Un Momento Pensamos Cómo Va a Ser Nuestra Eternidad Quienes O Con Quien Vas A Compartir Tu Tiempo En La Eternidad Que Vas A Hacer En La Gloria ¿Tú Crees Que Allí Puede Haber Una Discriminación O Una Acepción Como La Que Hoy Vivimos ¿Tú Crees Que Vas A Poder Escoger Ese Lugar Para Poner Para Poder Sentarte Al Lado De Los Que Comparten Temas Que A Ti Te Interesan En La Gloria No Va A Importar Con Quien En La Gloria Lo Que Importa Es Que Estoy Con Los Redimidos Y Ahí Con Los Redimidos Yo Me Gozo Conjuntamente Con El Resultado De Mi Siembra Y De Mi Ciega Y Ahí La Teología Como La Estamos Entendiendo Hoy Se Ha Terminado Porque La Teología Estará Clara Y Explicada Por La Propia Persona Que Da Sentido A La Teología Que Es Jesucristo Él Estará Allí Con Nosotros Y Podremos Verle Tal Y Como Él Es Y Podemos Sentir Su Corazón Su Voz Podremos Ver Sus Manos Podremos Hablarle Y No Habrá Crítica Y No Habrá Murmuración Y No Habrá Enfados Porque Todos Estaremos Dirigidos Hacia el Mismo Objetivo Que Es Cristo Jesús Tenemos Que Cambiar Muchas Cosas Tú En Esta Mañana Puedes Estar Aquí Perdido Hay Mucha Gente Perdida Sin Cristo Aquí Esta Mañana Repiéntete Hoy Es el Tiempo Hoy Tienes La Oportunidad De Vivir En El Cielo Por La Eternidad Y Si Estás En Jesús Aprende A vivir Gozándote Conjuntamente Con la Iglesia Corrige Corrige La frialdad De tu corazón Y Disfruta Como Jesús Disfruto Como Pablo Disfruto Como Juan Disfruto Como Cada Creyente Disfruto Es Tremendo Lo Que Podemos Vivir Ayer Leía Una Historia De David Wilkerson De Saba De Un Pastor Que Una Noche Recibió 37 Apuñaladas Un Ladrón Entró En Su Casa Un Ladrón Lo Confrontó Y Lo Apuñaló 37 Veces No Quedó Un Sitio De Su Cuervo Que Realmente No Fuera Apuñalado Cuando Ese Hombre Esperaba Únicamente La Muerte Dice Él se Levantó Y que En su Oración Únicamente Decía Al Señor Que Mis Hijos No Se Amar Por Esto Que Me Está Pasando A Mi Mujer Siga Predicando La Gracia Y El Amor De Jesucristo Por Esto Que Me Está Ocorriendo A mí Y En Esas En Esos Momentos Él Se Levantó Y Pudo Ser Socorrido Por Personas De Su Vecindario Milagrosamente A Las Tres De La Mañana Llevado A un Hospital Cuando La Policía Fue Al Lugar Donde Había Sido Apuñalado Y Vio El Carco De Sangre Que Había En Ese Lugar No Vio Ni Una Sola Mancha De Sangre En El Camino Hacia Donde Fue Recogido Quien Lo Llevó Hasta Allí ¿Dónde Estábamos Hermano Es Este El Amor Que Nos Mueve Te Lo Digo Con Todo El Corazón Tenemos Que Ver Con Un Poquito Más De Atención Mucha Amén Que Dios Os Bendiga Muchas Gracias Y Dios Mediante Y Si Dios Nos Permite Aquí Estaremos La Semana Que Entra Muchas Gracias Y Que Dios Os Bendiga Y Que Dios Bendiga Nuestros Queridos Ollentes De Radio Luz A Las Naciones Gracias Anunciando Salvación Hasta Lo Último De La Tierra Radio Luz A Las Naciones Suscríbete Luz Close CC por Antarctica Films Argentina